Música Música La última vez se vieron queriendo amando y amar, cariño del alma mía Música Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Música Música No puedes hacer esto, que pensará mi familia Música No puedes abandonarme, después de te dividir, no digas que no me quieres Música Como antes si me querías Música Música Yo vine a despedir, Emilio le confesó Música 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 No sabía que estaba armada y su mente muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco de su obra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se va por la durita ¡Adiós!